Este letrero indica las muertes en el mundo a causa del tabaquismo desde el año 1999. La doctora Ramírez de Córdoba, Argentina, está observando este letrero donde figura esta cantidad impresionante que dice 51.031.188. Como ustedes pueden ver, cómo va cambiando el número en forma frecuente. Cada vez que cambia es una muerte más que se suma. Realmente es para asustar. Gracias.